En esta noche, Marito Ramírez y la Nueva Junta. Ya está encendido el fogón que dejaron nuestros pioneros. Llevamos cual bandera este sentir, musiqueros, recorriendo festivales y bailantas, chamabeseando de punta a punta. Aquí está presente, Marito Ramírez y la Nueva Junta. Buenas noches, buenas noches, hermanos amigos. Buenas noches a todos. Señores y señores, a partir de este momento, ya se presenten la actuación en vivo de la sensación chamabesera de la bailanta, Marito Ramírez y la Nueva Junta. Soy el fogón, mañanines. Como el diván de mi historia, y en época hacia lejana, yo fui cantor de tus barrios, ardita de tus escenarios, y amante de tus serenatas. Pero por supuesto que no te olvido, y allá en el quinto cuartel, por movimiento y ganasera, he tenido mil problemas, en cuestiones del que me provoca. ¡Ahí va queriendo, ahí va queriendo! ¡Todo de la pista, todo de la cancha! ¡Viva! ¡Ahora se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va! ¡Porque aquí se roya, aquí está! La revelación de la bailanta, Marito Ramírez y la Nueva Junta. ¡Viva el chamo! ¡Viva el chamo! Buenas noches, maravillosos, fiesta del ciclo, a los amores que vean. ¡Seguimos cantando! ¡Seguimos cantando! ¡Viene los primeros zapateros! ¡Darco en Suena! ¡Ven! ¡La gente es de la unidad! ¡Aquí vamos! ¡A los medios de comunicación! ¡Arriba el cambio local! ¡A los medios de comunicación! 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 ¡A los medios de comunicación ¡Impresionante! ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos, Kelly! ¡A final la confería! ¡Cantamos, cantamos, cantamos! ¡Cantamos! 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 Ando viendo que me gusta tu sonrisa Porque siento que de ti me caeré Pero hay algo que me tiene preocupado Sos casada, sos soñera, no lo sé Cuando siento que te tengo entre mis brazos El que acepta es el viento de mi hijo Y despierto por la pancha de brazos Con el corazón deshecho Porque falta tu amor ¡Vamos, Kelly! Si te diera camino tan solita Y perdiendo un rojo para ti De mi vida te acorde en su vacita Te aseguro que te viva muy feliz ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos, Kelly! ¡Mi amor! ¡La fiesta del Situ! ¡Más rico en espera! ¡Primera jornada de la noche! ¡Vamos! ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, Tepesuche! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Arriba que estemos de fiesta, señoras y señores! ¡Soy lo máster! Ocupando la atención del público, la nueva yunta de Junta Junta. ¡Vamos Chicho Viejo! ¡Vamos Chicho Viejo! ¡Vamos Chicho Viejo! ¡Vamos Chicho Viejo! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Va! ¡Seguimos en los superinanchados! ¡La celebración chavamecina en el momento! Toda la vida te estaré amando Porque eres loco por mi ser Y si me faltas en los cantes No vuelvo a lo que más hay que hacer Que me arreglen a los de mis ojos Solo contigo yo vuelvo a ir Que me da María por mi amor Que me ayudó a los de mis ojos Porque lo siento, lo siento mía Toda la vida yo te amaré Porque eres mía, no soy mía Toda la vida te estaré amando Porque lo siento, lo siento mía Toda la vida yo te amaré Porque eres mía, no soy mía Toda la vida te estaré amando Palmas, 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 ¡Socari, arriba! ¡A tu amigo, a tu amigo! ¡Suega! ¡Aguante el ruido! ¡A la gente de Secretaría y Cultura, vamos, Lidiana! Y todos los amigos de la Municipalidad ¡Viva la verdad, Roque Guillermo Amado y Soche! ¡Se van preparando todos los abertos de la producción! ¡Fuera, Roque Guillermo Amado! ¡Oh, Cachetos! ¡Ese pago no está como un ajero! ¡Entre cerveza y entreguero! ¡Le gustaba a llamar a él! ¡Con un tinta se marchó lejos! ¡Por trabajo y por sus mentos! ¡Y nunca más Cachetos! ¡Volvió a nuestros pagos! ¡A donde quieran estés! ¡No podés ir feteando! ¡Porque aquí no estoy confiando! ¡Al fin Cachetos! ¡No podés ir feteando! ¡Que se nos viene a la ralla! ¡Puede! Buenas noches, buenas noches para ti. Buenas noches, buenas noches. 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 Arriba la gente maravillosa, vamos Suelta, suelta Vamos, López Obrera 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 Gracias Maravilloso Gracias Maravilloso Gracias Maravilloso Compris Obrera Vamos, López Obrera Así pasaba el cine Entre paleras y besos ganador Me preguntan a mí Si me sigo pidiendo Respondiendo el nombre de López Obrera El nombre de López Obrera Si hoy estamos juntos Apareados, separados Separados y unidos Seguimos amando Como peleas y besos Se volvió un pelado Nos amamos dos Y si no peleamos Yo soy muy pelado Yo soy muy pelado Yo soy muy pelado Yo soy muy pelado Con peleas y besos Se vive un deseo De ser muy temoridad Somos dos Que se adoran Que de la misma No hay locas No hay locas No hay locas No hay locas Y así voy viviendo Queriendo y cifriando Esta torta Que yo vivo Que los demás se matan Y un mundo sin reina No hay locas Gracias querida gente de Malabrigo A toda la gente Que se ha acercado A esta noche tan especial La primera noche de bailanta De las 33 Fiesta del Provincial de Citrus Es un honor poder estar acá En nuestra localidad Haciendo chamamé Lo que tanto amamos Con tanta pasión Dedicación y trabajo A mi izquierda Benito Britos Cantor y guitarrero Un fuerte aplauso para él Gracias De la ciudad de Vera A mi derecha Otro campeón de la voz De la radio Todas las Los mediodías En la 106.3 Edgar Para toda la cuña Ocosa Y todo el norte Santa Fecino Guitarra Que ahora no hace Bajo de cuatro cuerdas Y esa voz así Arguardentosa Edgar Ortiz El Caminante Un fuerte aplauso Gracias Gracias Marito Gracias Y como lo presentamos Benito Como lo presentamos A este joven Al joven Al joven Este es el caro Este es el caro Como dijo el primo Una gran persona Un amigo Talentoso Buena persona Mario Ramírez Radicado Aquí en Manobrigo De los pagos De los pagos De Colonia 94 Fuerte el aplauso Para él Gracias Gracias Y lo eligió A los tres amigos A los dos amigos Que estamos recorriendo Casi cinco años Recorriendo Los escenarios Del departamento Del litoral También así Bueno Adelante Marito Bueno Gracias compañeros Queridos compañeros Bueno Seguimos Haciendo música Por todo Nuestro norte Nuestras provincias Cercanas Mañana estaremos En el club de Abuelo De Román El domingo También estaremos Con el gran Lázaro Caballero En el club policial De Reconquista Jueves Gran Bailanta También ahí En Reconquista En un lugar Artesano Se llama por Patricio 10 Sábado Próximo sábado Vamos a estar Por primera vez En Villa Ocampo En el club Banco Nación De Villa Ocampo Y bueno Siempre En contacto Con nuestra gente Del norte Vamos a hacer Unos chamamés Para bailar Pecho a pecho Abrazadito Así no nos cansamos Por ahí está El amigo Enrique Aurora Me dice Toca un chamamés Lento Bueno Ahí va el chamamés Lento Un poquito El acordeón Un poquito Vamos Perseguido por la suerte De mi destino Inclacable Yo siento que al alejarme Del pago de mis querés Una tristeza me llené Muy hondo en el corazón Al decirte mi canción Adiós ciudad de Mercedes Ojalá pueda muy pronto De nuevo volverte a ver De nuevo volverte a ver Y para siempre tener La dicha de tus placeres Pero si el destino quiere Que sufra como varón Te digo de corazón Adiós ciudad de Mercedes Mi último pensamiento Te bendigo en la partida Con la que jamás sentida Que el ansia del alma muere Adiós digo a tus mujeres Y a tus recuerdos queridos Repitiendo entre suspiros Adiós ciudad de Mercedes De nuevo al amor No lo he vuelto a ver Después de ti Falsa y traicionera Maritos hermosa Mi vida eres tú Porque jugaste Con mi corazón Recuerdos tan lindos Me quedaron hoy De las cosas muertas Que juntos pasamos Tú al conversar Me lastima hoy Porque ya no estás En mi habitación Porque te fuiste mujer Porque te alejaste Si yo te quería Llorando estoy Llorando estoy Por tu amor Pensando que tú Por mi volverías Quiero saber yo de ti Saber si de nuevo Tú me hablarías De lo contrario tendré Tendré que sufrir Toda la vida Tendré que sufrir Tendré que sufrir Tendré que sufrir Y de lo contrario tendré que sufrir Que la vida Tendré que sufrir Tendré que sufrir Y de lo contrario tendré que sufrir ¿Por qué te fuiste mujer? ¿Por qué te alejaste si yo te quería? Llorando estoy por tu amor, pensando que tú por mí volverías Quiero saber yo de ti, saber si de nuevo tú me amarías De lo contrario tendré, tendré que sufrir toda la vida ¡Apucadí! ¡Arriba! ¡Arriba Roberto Esponcone! ¡El señor intendente y toda la gente! ¡Arriba niña! A mí se llaman el mocho, porque el vino bien cadenco No hay vaina que se resista, chilejando chababé Y cuando llego algún baile, con el respeto y el patrón Por mí no hay miedo gorda, con el vino cancha la rodilla Y el brazo con mi compañera a la fiesta suelo ha llegado Porque a mí no se va tú, lo mejor me hago a fallar A ver, chiquito, si quiero verte en el fuerte recordión Y a mí me gusta la gente ver, porque me aleja el corazón ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos a que nos aborre! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Quiero vivir esta canción que iré a tu oído Quizás recién comprenderás que no te olvido Ven junto a mí que mucho tiempo ya he sufrido En luz de ti solo en penaltos lo he vivido Me rompo junto a mí lo que me hice Que falla de un norte que fue el ancho que te ofrecí Allí junto a los dos en mi cara a mí Volveré a regresar el cariño que te di ¡San Bucay! ¡San Bucay! ¡San Bucay! ¡San Bucay! Recordarás el día que él me mejoraba, cariño fiel que entre todos los brazos me estrechabas. Vuelvo todo mundo a mí, dueño de mi ser, empañado en un norte que fue el rancho que te ofrecí. Allí junto a los dos, en mi cara huir, volver a renacer en el cariño que te di. Adiós Colonia, Florencia, Guillermina y El Rarón, adiós Efec de Coral, Don Rogelio, Lavazón, adiós Don Lucito, Efe, Don Villana y Tantagal, Adiós Ingenio, la toca, si la sobra fue de casa. Papatas de playa, perdón, hache de pedida, usted sabe que una moza se fue llevando mi vida. Me gustó quedar los campos, muy triste por el mar y sal, y si alguna noche en el monte hasta me vieron llorar. ¡Vámonos a la mesa! ¡Ese es la poca que canta muy fuerte! ¡Ese es la poca que canta muy fuerte! A la cruz Francisco López, que es milagro, Guaraní. Con el que marcha esperanza, otra noche linda moza. Imposible con los santos y la virgen milagrosa. Dejé que pasaran años, dejé que pasara el tiempo. Adiós mi sargento de la casa, para tu hombre sentimiento. Adiós para siempre, adiós, que yo era el que me ha querido. Y aquel que me tocó, que no me enche el olvido. ¡Muchas gracias! Nos vemos mañana. Mañana vamos a estar acompañando a las tigres. Los esperamos a todos bien tempranito. Así que nada, feliz, disfruta de la fiesta y feliz Día del Padre para todos anticipados. Un fuerte abrazo, nos vemos mañana. Chau, chau. Gracias, Poli, querido. Muy feliz de compartir con vos, amigo querido. Toda la gente que se reúne. Queremos agradecer enormemente al gobierno de Malabrigo, a la Secretaría de Cultura, a Vanina Sager, al Intendente de Malabrigo, Roberto Espontón. Y bueno, también quiero recordar a un amigo que se fue hace unos días, que es Aníbal Chato Molina. Quiero un fuerte aplauso para Chato Molina. Que desde el corazón te mandamos toda la música nuestra para vos. Bueno, ese aplauso, Marito Ramírez y la Nueva Junta, hoy con la música del litoral, también para todos ustedes, queridos amigos. Así que bueno, le vamos a pedir, Claudio, Sí, señor, le pedimos, la gente lo pide, una más, a ver, una más, Marito Ramírez y la Nueva Junta. Gracias, gente querida. Bueno, nos despedimos con este tema que estamos incorporando a nuestro repertorio. No sé si es para bailarlo, pero espero que lo disfruten. Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Vamos bien, señoras y señores Vamos a ver más que el siguiente grupo Gracias, sonido Máster Bien, sonido, papá Escuchad Escuchad, papá Enganchadito, Mario Bueno, bueno Gracias por el apoyo incondicional Con el correr de los santos Y los atornos de la vida Los luchas, las perdidas Y nunca lo presentan Pero no de ser muy oscales Que algunas fueron bajadas Y otras tantas empajadas Entre la gana y perder El vino del carneté Pato, Pato, Sultinama Nos vamos, queridos amigos, muchas gracias Gracias al querido Roberto Contón El rojo, el marito, el rapide Si le muero ayuntas Muchas gracias ¡Nos estamos marchando! Gracias, ministro público Y ahora vecino Gracias a todos los autores Y gracias ¡Hasta la vuelta! ¡Vamos amigos! Gracias Bien, claro que sí Claro que sí, hasta la vuelta Fuerte, fuerte los aplausos ¡Gracias!